hola qué tal cómo les va a todos bienvenidos a una emisión más del calendario deportivo por la pantalla de canal 2 y las redes sociales de soldini tv pero antes de comentarles que de qué se va a tratar el programa de hoy vamos a los anuncios a nuestra presentación comercial y ya en seguidita nomás les digo de qué se trata el programa andina s a líder en distribución cumple 40 años comercializando comestibles bebidas y productos de limpieza marcas de primer nivel y de conveniencia llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas distribuidora andina sociedad anónima casa central batley ordóñez 2415 rosario sucursales casilda santa fe y paraná asesoramiento y ventas 3 4 1 56 80 100 por retiro en sucursal importantes descuentos y Gracias por ver el video. Bueno, muy bien, vamos a tener, por supuesto, muchísimas sorpresas en este programa, pero te quiero recordar, porque es interesante que lo sepas, que Soldini TV tiene una propuesta para el día 8 de noviembre a las 21 horas. Vamos a tener, para que todos ustedes puedan tener las dos opciones de los candidatos que se van a presentar en la localidad de Soldini para presidentes comunales, en el caso de Alejandro Luciani y Omar Antonelli. Un programa especial, entonces vamos a tener, gracias a la amabilidad de Álvarez Cablogar y Canal 2. Recuerden, el día 8 de noviembre a las 21 horas se pueden entonces cerciorar o interesar acerca de las propuestas que tiene cada uno de los candidatos que van a participar de estas próximas elecciones del día 14 de noviembre. No te lo pierdas, te lo vuelvo a repetir, entonces, el próximo 8 de noviembre a partir de las 21 horas, los dos candidatos a la presidencia comunal de Soldini en un programa especial, en el cual va a estar conducido por Eliana Ferracuti y Quien te habla, Ariel Maida. Muy bien, ahora vamos al programa nuestro, a Calendario Deportivo, que tiene muchas novedades para ofrecerte. Nos vamos a ir a una nota que se realizó en estudios con lo que fueron las carreras de ciclomotores de 50 centímetros cúbicos. Vamos a conocer a los pilotos, a los preparadores, todo en una nota donde les van a explicar acerca de lo que fue esas competencias que se realizaron a mediados de los años 90 del siglo pasado, que no lo crean. También entrega de subsidios en los cuales se benefició uno de los clubes de la localidad de Soldini. Vamos a tener también una fiesta de los campeones del Club Alumni, que tuvimos la oportunidad la semana pasada de tener un programa especial por los 100 años, así que si no lo viste, lo podés encontrar en YouTube o en Facebook, el programa especial de Calendario Deportivo. Y después vamos a tener, por supuesto, el Club Liceo con las distintas categorías, un poquitito más aquí, en el año 2011. Pero vamos a comenzar entonces con una nota que realizamos en estudios a los que eran los pilotos y cómo se conformaban esas competencias de ciclomotores de 50 centímetros cúbicos que tuvo, pero mucha, mucha, mucha repercusión a mediados de los años 90 en esta localidad de Soldini. Para todos aquellos chicos que por allí decían, ¿qué pasaba antes? Bueno, antes pasaban muchas cosas. Hoy, por medio de la pandemia, se frenaron muchos acontecimientos que por ahí podemos recordarlos, cómo se hacían y si se quieren volver a repetir, bueno, ahí tienen entonces una base en cómo se organizaban esos eventos tan multitudinarios increíble, ¿no? Pero ocurrió hace bastantes años atrás. Vamos a ver entonces esa nota, como les prometía, con pilotos, con fiscales, con preparadores de los ciclomotores de 50 centímetros cúbicos. Morelli Mayorista, distribuidor de juegos oficiales, presenta... Bien, entramos directamente al deporte y tenemos invitados. Está Darío Bren y está Miguel Trejo. Bueno, ellos nos van a hablar acerca de lo que va a ser este año el nuevo campeonato aquí en Soldini de las motos de 50 centímetros cúbicos. ¿Qué tal Miguel? Muy bien. Bueno, comentame respecto al circuito. Estuvo un poquito abandonado durante estos días. Sí, por el tema de la lluvia, que no se puede trabajar, se abandonó un poco el circuito, que es una parte baja del terreno y no se puede entrar con las máquinas a trabajar. Pero estuve hablando con el señor Brugueño, de la Comuna Intendente, y dijo que va a empezar esta semana, el día martes, va a empezar a trabajar para ponerle 50 peticiones para el 2 de abril iniciar las competencias. Pues ya empezaría las competencias. ¿Qué innovaciones va a haber este año? No en el aspecto reglamentario, me decías anteriormente. No, el reglamento prácticamente va a ser igual. Hay algunas modificaciones, pero muy simples, son chicas. Lo que se va a hacer, va a empezar moto y piloto, todo junto, para hacer equiparar la categoría liviana y pesada, que sea más pareja. ¿Van a agregarle peso? A liviana el peso, a los pesados también, agregarle peso para equiparar todo el peso igual. ¿Tienen más o menos algún pesaje aproximado de lo que pueden ser los livianos este año y lo que pueden ser los pesados? No, todavía hay que buscar, hacer una reunión con los pilotos para pesar un piloto y una moto liviana y un piloto y una moto pesada para equiparar todo. ¿Solamente van a estar las dos categorías, livianos y pesados, o tienen pensado también ir incorporando a medida que esto vaya andando, o alguna otra más? Por ahora van a ser las dos categorías que estaban. Se puede agregar algo más, pero más adelante. Eso va a ser una innovación más adelante y que se puede agregar otra cosa. Darío, ¿cómo fue la experiencia del año pasado como piloto? ¿Pensabas que era fácil? La verdad es que pensaba que era más fácil, pero no es tan fácil estar adentro para sentir lo que uno siente. ¿Vos particularmente tuviste algún apoyo de algún equipo o bien lo preparabas vos? No, me ayudó el mando a agregar a preparar el motor como me está haciendo usted lo mismo, me lo prepara él. ¿Tenés a alguien que te apoye o solamente...? No, no, no. Estoy solamente solo, va. Ajá. ¿Comentamos más o menos lo que es manejar una moto en ese circuito? ¿Es muy difícil, complicado? Es bastante difícil porque no sabés arreglar la velocidad. Tenés que llevar el peso justo, doblar justo, doblar justo, porque si te da más, se te da la moto y pasa como nos pasó bien a algunos de los otros pilotos. Ajá. ¿Vos pensás que se tiene que hacer algún tipo de modificación en el circuito o agregar, no sé, una otra curva o tener más recta? No, creo que está bien porque si es más recta o más curva puede ser más peligroso, entonces así creo que no, está bien. ¿Llegaron a medir ustedes más o menos la velocidad que tiene un ciclomotor en una recta? Y aproximadamente 55 o 60 en la recta. Ah, porque es estándar. Claro, es estándar. Vamos a Miguel nuevamente. Miguel, durante el año pasado, ¿tuvieron algún tipo de dificultades, falta de apoyo? No, no, pienso que no, porque tanto como la comuna, el pueblo apoyó todo muy bien, todo fue en familia, digamos, queremos que sea todo igual, en familia, que no haya problemas de equipo, de todo, todo fue bien, todo bien. ¿Va a haber algún comité fiscalizador? Sí, se va a cambiar lo que era el año pasado, es decir, se va a buscar un equipo de que sea, fiscalice la carrera y un equipo que revise el homotor y todo eso distinto, todo por separado. ¿Se va a revisar antes y después de la competencia o después nada? Después de la competencia. Normalmente, ¿dónde se pueden presentar las dificultades mayores en cuanto a la fiscalización? En fiscalización hubo una, porque los pibes que colaboraban, todo fue muy bien, es decir, estaba Aníl Moreno, Gabriel Serralde, todos los chicos que venían, todos, aparte la persona que siempre colaboró, tuvo siempre. Vamos nuevamente a Darío. Darío, ¿hay algún tipo de rivalidad entre ustedes los pilotos? Y estamos muertos contra la ira, contra la ira nos tenemos más o menos, ya que el año pasado fue y este año queremos ver qué pasa, si podemos derrotar, ya que tienen más motos que todos nosotros. Ajá, ¿y vos qué motos tenés? Nos orienta a una V3. Ajá. El año pasado hicieron una, para fin de año, una reunión, todos los pilotos. Sí, fue una reunión, una chopeada que se hizo, que este año la gente pide que se vuelva a hacer. Si hay colaboración, más gente que colabore para hacerla, lo vamos a hacer. ¿Eso fue para reunir fondos? No, no, no. ¿O solamente para...? Para estar todos juntos y pasar una noche tranquilo y todo. Fondo no se recalga porque en la chopeada nunca ha hecho fondos de ganancias. Bueno, ¿te acordás más o menos quién fueron los que estuvieron en las primeras posiciones en las distintas categorías? Sí, en la primera categoría liviana fue Gustavo Fara, Alejandro Vini y tercero... César San Juan. Sí, César San Juan. ¿La categoría pesada? Pesada, Armando Cusco. Ávila. Ávila y el tercero... ¿Puede ser Gutiérrez? Gutiérrez. Gutiérrez. Bueno, entonces vamos a invitar a toda la gente nuevamente para qué día. ¿Va a empezar todo esto? ¿Siempre y cuando las condiciones de tiempo, no? Siempre y cuando las nuevas. El 2 de abril se empieza la competencia, por la tarde. ¿El 2 de abril aproximadamente qué hora? 14.30 ya va a empezar a ver. Ahí va a empezar la serie. Va a seguir igual, ¿no? Primero las series, las celebratorias. Primero se de la boa categoría, después el repechaje, si hay mucho monte, y después la final de la boa categoría. Bueno, muy bien. Gracias, Darío, por haber estado aquí. Te deseo suerte para este año. ¿Vas a competir en la categoría libiana? Sí. Y bueno, gracias, Miguel, también por tu presencia. Muy bien, vamos al primer corte comercial y te recuerdo, el próximo 8 de noviembre, a partir de las 21 horas, programa especial de Soldini TV con los dos candidatos que se presentan para presidentes comunales en la localidad de Soldini en las elecciones del día 14 de noviembre. No te lo pierdas, programa especial y bueno, también lo vamos a difundir a través de las redes sociales de Soldini TV, pero este programa va a ir entonces en Canal 2 a partir de las 21 horas, el día 8. Ahora vamos al primer corte comercial y no te lo pierdas entonces todas las notitas y todas las imágenes que tenemos para ofrecerte de acá en más en Calendario Deportivo. Andina S.A., líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-5680-100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Farmacia Longui. Atención personalizada todos los días. Pami, obras sociales, prestadores, todos los medicamentos y todo lo que necesitas para cosmética personal, lo tenemos a tu disposición. Estamos de turno del 1 al 5 de noviembre. Farmacia Longui. A tu servicio. San Martín 1426 Soldini. Teléfono 490-1413. Ya tenemos habilitada billetera virtual Santa Fe. Consultá por beneficios. Estamos junto a vos. En cada etapa de tu vida. Cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud. Medicina prepaga. Molinos Indelmec. El mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832 Soldini. Teléfono 490-1026. Bernabé, Chapeyú 1833 Pérez. Todas esas historias pasan en un mismo lugar. ¿Y vos? ¿Dónde querés que pase tu historia? Bueno, vamos a ir a una nota que ocurrió hace bastante tiempo atrás, en el año 1994, donde el gobernador, por esos momentos, Carlos Reutemann, entregaba subsidios a distintos clubes de la localidad de Soldini. En este caso, recibió un subsidio el Club Alumni para la realización de lo que era el polideportivo. Así que, entró ese subsidio. La nota fue desarrollada por Eliseo Trigini. Y vamos a compartir entonces, muy brevemente, qué decía el gobernador. Y vamos a ver imágenes de lo que era esa entrega de subsidios. Carlos, esto es importantísimo para los clubes. Como lo escuché decir recién a usted, esos clubes que por ahí no tienen recursos, pero que se trabajan, como decíamos nosotros hoy en Álvarez, ¿no? Yo sé, lo que trabajan en los clubes, en toda la provincia, en las 360 localidades de la provincia, entre municipios y comunas, el esfuerzo que hacen en todos lados, en los pueblos, en todos lados, los padres, los clubes, cómo se organizan, que es una característica de Santa Fe. Ver los chicos, los otros días aparecí ahí en Rosario, en el Club Central Córdoba, por ejemplo. Le doy un ejemplo, así, en una sorpresa. Y bueno, un montón de gente trabajando en la comisión directiva, los padres, los chicos. Realmente son cosas que en la provincia ayudan, ayudan en todos los sentidos. Ayudan por el esfuerzo de la gente, ayudan los directivos, los padres atrás de los chicos. Los chicos se acercan al deporte, se alejan de otros lugares que nos tienen preocupados. Pero realmente el esfuerzo que hacen, lo debo reconocer, y lo que nosotros vamos a hacer desde el gobierno, lo tenemos que hacer con mucho gusto para apoyar este gran trabajo que hacen, es cierto. Pero de cualquier manera lo quiero felicitar por algo, a usted y a Montemurro, porque muy pocas veces se da que desde el gobierno central se otorgue subsidios a aquellas instituciones que realmente lo necesitan. Usted hoy aquí le entregaron a 52 instituciones, que la mayoría la conocemos por el programa nuestro, y son humildes, no como ocurrió otras veces, que entre dos clubes grandes, poderosos, por algún pícaro que está cerca del gobierno, se lleva todo el dinero y no permite que el necesitado lo tenga. Insisto, el esfuerzo que hacen me consta, porque yo ando muchísimo por la provincia, por el interior, cada pueblo que llevo, cada población me invitan a ver el club, y el que no está haciendo un tinglado nuevo está haciendo algo para los chicos, y la cancha de fútbol, y van a un lado y van al otro, realmente lo debo reconocer de punta a punta, en los 360 lugares, usted donde llegue a cada pueblo, es un orgullo del pueblo, es un orgullo de todos los santafesinos, como trabajan, y bueno, quién no le dice de que todos esos chicos, que siempre hay una estrella en el fondo, futuros deportistas, futbolistas, o lo que sea, y que a su vez también la atención, la mente de los chicos, usted sabe que lo mejor es tener la mente ocupada, así que más todavía la felicitación a todos, porque a los chicos lo tienen ocupado mentalmente en otras cosas. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ahora recorremos en este calendario deportivo distintos años, de esa época de los mediados de los 90, con esa ilusión que tenía el club alumni de la realización del polideportivo, pasamos al año 2011, cena de campeones, el club alumni que estaba participando por esos momentos en la liga campesina, obtuvo uno de los tantos campeonatos que, por supuesto, iban a venir en forma consecutiva, pero este se festejó mucho, mucho porque hacía mucho que no competía el club alumni en fútbol, y en primera división especialmente, y vamos a ver entonces de qué se trató esta hermosa fiesta que realizaron las instalaciones del club alumni, con los campeones de la liga campesina. La fiesta de los campeones coronaron un año espectacular, campeones en segunda edición, dos títulos en primera apertura y clausura, algo nunca hecho en la liga, venían de un 2010 también con títulos, bueno, ¿cómo está viviendo este momento? No, con una alegría enorme, por la cantidad de gente que se sumó a la fiesta, a los chicos, porque la verdad que este año hicieron un trabajo impresionante, un esfuerzo increíble para, de los cuatro títulos que se juegan, ganar tres para nosotros es único e histórico, que nunca ha sucedido en el club. Yo creo que el pueblo entero está agradecido por todo lo que hacen ustedes, es un sacrificio muy grande, que bueno, como decís vos, se ve reflejado en los logros. Sí, no, en realidad uno la motivación la encuentra por la respuesta de la gente, desde la persona que está menos vinculada con el club, hasta el que está más allegado, porque todo el mundo comenta o te pregunta, aunque sea cómo están las cosas, saben que, bueno, los resultados están a la vista, los dos campeonatos en primera, que es histórico para la Liga, la reserva que repite como el año anterior, y bueno, eso atrajo mucha gente, y bueno, es lo que motiva a uno el trabajo, ¿no? Así pasaba Julián Cardoso, presidente del Club Atletico Alumni, en la fiesta de los campeones. De mi parte, como lo dije, agradecerles, no puedo estar en vivo con usted ahí en el programa, pero sé que, bueno, que voy a estar en los festejos, agradecerle a Pancho por esta invitación, para poder formar parte de este elenco, de este programa, que la verdad que cuando uno se siente cómodo, cuando ve gente que trabaja responsable y seria, las cosas son más fáciles, así que bueno, agradecerle a Pancho, a él y a Ariel, a Denise, a los chicos del Cable, a la gente del Cable, por darnos este espacio, esta posibilidad de hacer lo que a uno le gusta, y poder llevarlo a la gente del pueblo, así que muchísimas gracias para todos, que tengan felices fiestas, agradecerle también a mi familia, a la gente que comparte todos los días conmigo, porque me apoyaron, porque me bancaron, así que bueno, para mi familia, para mis viejos, mi hermana, para mi novia en especial, que la quiero muchísimo, para Euge, para todos, que desde el otro lado me hicieron el aguante, y brindar con ustedes en esta Navidad, en este año nuevo, que tengan felices fiestas, y que bueno, podamos encarar el 2012 con mucha fuerza y energía, para que sea un año muy, pero muy bueno para todos, así que desde mi parte, muchas gracias y felicidades. Muy bien, segundo corte comercial, ya vamos a entrar en la última parte del programa, y tenemos para ofrecerte, como siempre, Soldini TV, dos propuestas, una con pasado presente, y la conducción de Eliana Ferracuti, los días martes a las 14 horas, todo lo que sea, reseñas de estos 30 últimos años, lo podés tener ahí, en cuanto a material informativo, y de interés general, a las 19 y 30 se repite el programa, nosotros con Calendario Deportivo, ya sabés, estamos los días martes, a las 23 horas, que en verano es un buen horario, invierno no era tanto, pero para el verano es buen horario, la repetición los días viernes, a las 15 y 30, pasado presente, y nosotros estamos con Calendario Deportivo, a partir de las 16, si todo eso no te queda conforme, porque no lo podés ver, porque no te dan los horarios, no te hagas problema, está en las redes sociales, tenemos el canal exclusivo de YouTube, donde lo podés ver en cualquier momento, de todos los programas, y también tenemos nuestra página de Facebook, y buscanos siempre como Soldini TV, así que todas esas propuestas, tenemos para que tengas en cuenta, todo el material de archivo, que tienen los distintos programas de Soldini TV, vamos al último corte comercial, y ya continuamos entonces, con la última parte, se lo vamos a dedicar al Club Liceo, Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza, marcas de primer nivel y de conveniencia, llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas, distribuidora Andina Sociedad Anónima, Casa Central, Batley Ordóñez 2415 Rosario, sucursales Casilda Santa Fe y Paraná, Asesoramiento y Ventas 34156 80100 Por retiro en sucursal, importantes descuentos, no te quedes con las ganas de una buena picada, Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen, un lugar donde podés encontrar gran variedad de enfriambres y quesos regionales, picadas gourmet, patio cervecero, nuestros productos son cuidadosamente seleccionados, para llevar a tu mesa lo mejor de la región, te llevamos tu pedido a domicilio, Soldini Pérez Álvarez, Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen, Ecuador 251 Soldini, frente a la Escuela Falucho, pedidos 341-352-6394, buscános en Instagram y Facebook. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina, San Martín 1832, Soldini, teléfono 490-1026, Todas esas historias, pasan en un mismo lugar. ¿Y vos? ¿Dónde querés que pase tu historia? Estudio Contable Doctora Andrea Ferracuti, asesoramiento impositivo y contable, días de atención. En Soldini, lunes a viernes de 16 a 19 horas. Atención personalizada, miércoles y viernes de 16 a 19, en Estanislao López 1215. Muy bien, antes de ir al material que te propongo del Club Liceo, te recuerdo, programa especial, próximo 8 de noviembre, a partir de las 21 horas por Canal 2, vamos a tener a los dos candidatos a presidentes comunales de la localidad de Soldini. Un programa especial de Soldini TV con la conducción de Eliana Ferracuti y quien te habla, Ariel Almeida. Así que podés escuchar todas las propuestas, vamos a tener bastante tiempo para ofrecerle a los candidatos que se puedan explayar y que vos tengas la opción de poder elegir por uno o por otro. Muy bien, vamos ahora sí al material prometido, vamos a las categorías 2001 y 2003, esto se desarrolló en el Club Liceo Argentino y vamos entonces a ver en el año 2011 lo que eran esas categorías con un resumen que se pasó en el programa Soldini TV. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos entonces con el Club Liceo Argentino. En este caso, la primera fecha del año 2011. No la jugó de local, sino la jugó de visitante contra el Club Arnold. Así que Arnold Fútbol Club. Ahí se desarrolló la primera fecha de la Liga Afigro, donde estaba compitiendo en esos momentos el Club Liceo. Y las cámaras de Soldini TV y el relato y el comentario de Sebastián Lobasano, lo tenés entonces en este momento para poder escuchar. Bueno, y ahora vamos a hablar de los chicos del Club Atlético Liceo Argentino, que jugaron el fin de semana pasado la primera fecha de la Liga Afigro contra Arnold en condición de visitante. Mientras podemos ver algunas de las imágenes que tenemos, los chicos que comienzan este año comenzaron la primera fecha en condición de visitante cancha de Arnold. Recordamos que la cancha de Liceo también está siendo preparada con su nuevo césped. Y van a enfrentar el próximo fin de semana a infantiles saballenses en condición de local. Aparentemente van a jugar en el camping comunal, si no llega a estar preparada la canchita de Liceo. Así que bueno, esperemos que puedan jugar de local de una vez por todas. Si estamos con las cámaras de Soldini TV, haciendo alguna nota, tanto los técnicos como algunos de los chicos, vamos a estar con las cámaras ahí participando de la jornada deportiva. Muy bien, llegamos al final de este programa. Te agradezco como siempre de estar ahí presentes. También los comentarios que nos haces llegar o nos haces llegar a través de las redes sociales o personalmente acerca de algún material. Mientras la tecnología lo permita, porque cada vez se hace más difícil conseguir material. No tanto material, sino trasladarlo a lo que es la era digital. Era una era analógica con cassette y todo. Así que lo vamos a, por supuesto, lo vamos a ir pasando a medida que podamos realizarlo. Si tenés algún material para ofrecerlo, ahí entonces tenés las redes sociales o algún teléfono de contacto para poder facilitarlo y poder pasarlo entonces y difundirlo para todos. Muchísimas gracias. Te recuerdo el día 8 de noviembre vamos a tener un programa especial de Soldini TV, donde van a estar participando los dos candidatos que se van a presentar para las próximas elecciones del día 14 de noviembre para presidentes comunal. Alejandro Luciani y Omar Antonelli. Omar Antonelli y Alejandro Luciani vamos a tener entonces bastante tiempo para que ellos se puedan explayar y brindarte toda la información para que vos tengas la opción necesaria para poder votar. Muy bien, hemos llegado al final de este programa. Te recuerdo el próximo martes a partir de las 23 horas vamos a estar aquí con un programa igual ofreciéndote todo el material de archivo que tiene la productora de Soldini TV. Y si no nos podés ver, tenés la opción entonces el día viernes a las 16 horas y no, y si no, a través de todas las redes sociales que tenemos en Soldini TV. Búscanos como Soldini TV, Soldini TV, en YouTube y en Facebook. Y en las redes personales también podés fijarte a ver qué material te podemos ofrecer. Gracias por haber estado aquí y te invito para el próximo martes. No me falles. No me falles.